¡Lanzamiento Máquina Número 19! ¡Mientras recibimos otros de los hombres apasionados por esta competencia, con mucha trayectoria! ¡De esta manera llega a Brasil y hasta el canal, el chesto Gabriel Giordano! ¡Lanzamiento Máquina Número 19! ¡Lanzamiento Máquina Número 19! ¡Lanzamiento Máquina Número 19! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Farque cerrado en el circuito ahora! ¡Perfecto! En el barco del 155 Y aquí ya está ¡Más la vuelta! ¡Ken Pérez! ¡Suscríbete! 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 ¡Si añade! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!